Hola, muy buenos días. Tengan todas y todos un saludo cariñoso al señor ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Emilio Arias, al señor viceministro de Educación, al señor Jonathan Lewis, representante de UNICEF, Ana Teresa León, presidente de Cutiva, el Patronato Nacional de la Infancia. Una vez más, estamos dejando instrumentos de seguimiento para la protección de la niñez y la adolescencia. Quiero saludar también a Ángela, Michael, a Keylor, integrantes de la Red Nacional del PANI, los representantes de las instituciones públicas, la Defensoría de los Habitantes, del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan esta mañana. La verdad es que el flagelo de la violencia en sus diversas manifestaciones ha afectado a miles y miles de niños y niñas en este país y en el mundo entero. Desgraciadamente, todavía no conozco algún lugar, pedacito del mundo donde exista una excepción y no se tenga una vulnerabilidad por el hecho de ser niño o niña. El PANI ha recibido en el 2016 44 mil denuncias, pero bien me lo decía doña Ana Teresa, vienen en descenso. Eso es lo que quisiéramos. En algún momento llegaban a 50 y pico mil denuncias por año. Porque las denuncias realmente tienen que hacerse, es fundamental. Pero hemos tratado de mirar, y esto desde el día uno de la administración, un tema de violencia y negligencia que hay que tratar, que no es tan visible como el golpe físico o la violencia sexual, en la cual en un pedacito que pude escuchar en la mañana a nuestra querida directora del Hospital Nacional de Niños, más o menos cada 20 minutos hay casos de agresión en los niños y las niñas. Y eso tiene que ver con muchas, mucha construcción de sociedad, mucha construcción tanto de la masculinidad como también tiene que ver con las maternidades tempranas. La mayoría de los niños y niñas que llegan violentados, muchos son hijos de madres adolescentes. Y esto siempre lo digo sin tener un dedo acusador a nadie. Simple y sencillamente lo digo para reforzar aún más las políticas públicas que nos permitan decidir la maternidad desde la información, desde una proyección de vida y no desde una imposición en la sociedad. Y también decía doña Olga esta mañana que la mayoría de estos niños que llegaban al hospital que venían con el síndrome del niño sacudido habían sido sacudidos por sus padres. Tenemos estadísticas de que son más los hombres que las mujeres y sobre todo porque se da una reacción muy violenta ante la carencia de sueño que se tiene y al poder entonces interactuar con un niño que por las noches llora profusamente y hacen este sacudido que causa lesiones cerebrales y oculares en tantos niños y niñas. Entonces, también es bueno que miremos todo desde el deseo, no sólo de la maternidad y la paternidad, sino desde la madurez también. Y quizás allá empecemos haciendo un poco la diferencia y tengamos menos críticas porque nosotros estamos usando anticonceptivos en mujeres adolescentes y críticas desde los fundamentalistas y las personas en que no creen en la prevención. Única y exclusivamente se da como la abstinencia, como la única estrategia y no sucede así. Y por lo tanto, tenemos que velar más porque tengamos mayor legislación y lo hemos tenido en esta administración, la ley de relaciones impropias que hace que entonces no se tengan esas relaciones de poder y desigualdad entre niñas y hombres maduros. Pero claramente cualquiera de estas formas de violencia es dañina para la persona que lo vive, es dañina porque realmente restituir un alma que ha sido violentada durante la niñez o la adolescencia es cosa ruda. Yo ayer en el 30 aniversario de Pan y Amor, y aquí saludo a María Luz Gutiérrez, querida fundadora de esta hermosa y vital organización no gubernamental para este país, realmente decía que Pan y Amor vino y cuando se inauguró por primera vez en este país se puso sobre el tapete el tema del abuso sexual. Y doña Milena Grillo nos decía que este era el secreto mejor guardado, porque lo guardamos de tal forma que lo bloqueamos y lo podemos recordar muchos años después. O lo guardamos de tal forma porque con el abusador se vive la niñez, la adolescencia y todavía en la edad adulta se mirará con algún temor a esa persona, pero hay un poder de esa persona sobre los niños y las niñas. Y entonces yo pienso que cualquier forma de violencia es reprochable, pero también por supuesto pienso en cómo vamos restando la capacidad de ser felices de las personas que han vivido sujetas a esto. Cuando en la infancia uno debería de reírse mucho, y eso se lo digo aquí a los niños y niñas y adolescentes que nos acompañan, ojalá su vida esté llena de risas, su vida esté llena de juego y su vida esté el temor siempre ausente como un sentimiento, porque eso tampoco nos construye y nos paraliza muchísimo. Pero también quiero decir que la violencia ocasiona no sólo la muerte, sino graves discapacidades. Y eso realmente, yo que soy una defensora de las personas con discapacidad, también soy una defensora de la prevención de la discapacidad. Si podemos hacer algo para prevenirla, debemos hacerlo con mucha firmeza. Ahora Costa Rica cuenta con este amplio marco legal, el cual tenemos que traducir a planes, programas, acciones, tenerlo realmente interiorizado en toda la institucionalidad. A mí me molesta que le digan al PANI que llegó tarde. A ver, ¿llegó tarde el PANI o llegaron tarde los vecinos cómplices que escucharon mucho alguna vez un llanto y por no meterse en problemas no lo denunciaron? La verdad, que la vida nunca nos encuentre sin haber hecho lo suficiente por poder darle a los niños y a las niñas la felicidad que se merecen. Y aquí quiero agradecer a un aliado estratégico como lo ha sido UNICEF. Muchísimas gracias porque realmente cada uno de estos aportes, Jonathan, y quiero que también lo haga extensivo a todos sus superiores, cada uno de estos aportes de UNICEF en Costa Rica tienen réditos, tienen responsabilidad y tienen réplica. De eso se trata, de que puedan venir ustedes, estas agencias de Naciones Unidas extraordinarias, a ayudarnos a tener un poco más de recursos, más capacidad técnica, pero esa capacidad técnica no debe nunca de recaer en simple y sencillamente letras que quedan vacías, en documentos hermosos como el que acabamos de dar, sino en acciones concretas en la cual todos y todas somos responsables. Este plan realmente es vital y por eso el señor presidente consciente y chineador, porque si hay un presidente que yo he conocido, como le digo, usted es un huilero, ¿verdad? Siempre te saca el rato para hablar con los niños, con las niñas, hay que verlo como ejercido su propia paternidad y por supuesto su enorme deseo de que entonces tengamos instrumentos declarados de la administración pública. Y actualmente, entonces, no sólo tenemos este instrumento que es vital en prevención, sino que esta semana también estábamos mirando el tema de atención con un protocolo de 0 a 4 años a los niños y las niñas. Un protocolo que estandariza entonces la capacidad de tener redes de cuido realmente con ejercicios muy bien planteados para aprender desde el juego la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese siempre había sido un sueño mío, en que el país pudiera tener una política de atención de 0 a 4 años de carácter universal. Adoptado esto por el Ministerio de Educación, con el aporte del MEP, del Ministerio de Desarrollo Humano y por supuesto de UNICEF, pero también me hace sentir absolutamente feliz que venía con un enfoque totalmente integrador. Ahí veíamos un chiquillo con discapacidad, con otro sin, jugando y desde ahí. Y cuando uno inicia la vida temprana con amigos y amigas con discapacidad, realmente cambia, cambia la percepción, cambia la forma en que nunca vamos a discriminar. Y yo creo, y siempre lo digo, también cambia la forma en que recibimos a aquellas madres que hemos tenido el privilegio de tener un hijo con discapacidad, esa noticia. Porque va a ser igual que el compa que yo tuve en la escuela y entonces me va a producir menos miedo y vamos a trabajar todos adelante. Pero hubo que hacer muchos años de trabajo y muchos años de la lucha contra la discriminación para poder entonces entender que la integración se debe dar en todos sus ámbitos. Este plan que trabaja los ejes que ya tan extraordinariamente Ana Teresa nos lo ha propuesto, tiene un tema fundamental, que es el tema preventivo. Es decir, uno nunca debe de trabajar la hora después, siempre hay que trabajar la hora antes. Hay que invertir en la hora antes para dar las capacidades de formar adultos con resiliencia y adultos, hombres y mujeres que sean buenos ciudadanos. Pero ¿cómo aprender de la bondad cuando uno no ha tenido la bondad como compañera de vida? Y eso también nos lleva a hacer reflexiones profundas en donde hay responsabilidades individuales y familiares, las cuales como Estado nosotros quisiéramos compartir. Para la Administración Solís Rivera, todo lo que podamos hacer en materia de prevención, de inversión en primera infancia, de asegurarnos una adolescencia libre de violencia, de asegurarnos que estamos cumpliendo con ustedes, con ustedes, niños, niñas, adolescentes. Nos gustaría realmente saber que estamos cumpliendo con el legado de que ustedes sean unos adultos llenos de capacidades para replicar en el mundo mucho amor, porque vivieron una vida libre de violencia. Por eso, la protección integral para las personas menores de edad realmente debe de ser siempre el norte que tengamos desde la diferente institucionalidad, acá en este país, y por supuesto, el reclamo siempre al derecho a vivir llenos y plenos de amor. Muchas gracias.